La firma alemana Voss simplemente nos ha dejado sin palabras, desde un velódromo completamente adaptado para fascinarnos en lo que ahora se ha convertido en una fiesta tras el desfile. Pero quiero contarles que Lina nos tiene una entrevista en exclusiva con uno de los personajes más queridos en el ámbito musical desde Latinoamérica. Viene él, así que muchísimas gracias Lina, cuéntanos un poquito más porque quiero contarles que es la pareja de una de las grandes estrellas hispanas que desfilará en el desfile. Lina. Bueno, qué felicidad, saludaron a un amigo de años atrás, José, me encanta verte por aquí en Hugo Boss. Feliz de verte por aquí, cuando vi la espalda dije, wow, por ahí está la reina, como 10 años nos veíamos. Total, bueno, cuéntame un poquito cuál es esa expectativa para esta noche porque tú es, bueno, la mamá de tu hermoso río es la protagonista. Sí, está latina. Esa es la esposa, prácticamente lo mismo. La mujer, sí, súper contento que ella está aquí representando a los latinos. Creo que es la única latina en este runway, entonces está brutal. Apoyándola, no sabía, realmente soy muy fanático de la moda, por no ser que esta semana precisamente era la, no sé por qué estaba tan envuelto en tanto trabajo. ¿Por qué te quedas en la masculina, obvio? La que más me gusta, pero eso me encanta. Eso me encanta, pero nunca he venido a una Fashion Week, al de Italia, nunca había venido, la verdad. ¿De verdad? Sí, casualmente estamos por acá y nos encontramos. Oye, pero siempre estás en París, te encanta la moda, o sea, me fascina porque eres un personaje súper versátil. Un día estás súper de negro, elegantísimo, por otro día estás con una prenda súper loca. ¿Cómo eliges la ropa para vestirte? Yo creo que todo eso es cómo te sientes. Yo creo que la forma en que no se viste es la forma que tú expresas quién eres sin hablar. Entonces creo que depende del genio, del humor, lo que quieras transmitir. Y con Valentina, ¿los dos son unos fashionistas en potencia? Yo le robo las gafas y se llama robar los jeans y las camisetas. ¿Pero cuál es tu estilo? O sea, ¿cómo lo definirías? Porque te pones de todo. El estilo mío es estilo RCM. Ay, ¿te acuerdas de esa época? No, el estilo mío es muy versátil, es prácticamente como la música, como puedo hacer un reggaetón, como puedo montarme en una pista de trap o lo mismo. O sea, como que calle, pero elegante. ¿Y esta noche qué esperas del show de Hugo Boss? Porque obviamente también eres cercano a la casa. Es, 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 bueno, el solo set está espectacular. Veo lo de las motos, ojalá saquen las motos, me imagino. Y el ambiente está muy lindo y Italia me encanta muchísimo. ¿Y aquí para dónde vuelas? Vamos para Grecia y después para ir a, vamos para Sao Paulo, Río de Janeiro, Perú, Argentina, por ahí vamos. ¡Ah, me encanta, gracias!